Bueno, viviendo en el Estadio Bicentenario de una manera extraordinaria, la verdad, este torneo argentino de paracaidismo, pero vamos a hablar un segundo con el actual campeón argentino de paracaidismo. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Catamarca. Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muchas gracias por la recepción, en todo sentido, de parte de la organización y del pueblo de Catamarca, que realmente espectacular la atención. Así que muy agradecido en nombre de todo el ejército argentino y en especial de mi equipo, que es el equipo militar de paracaidismo. Bueno, tenés experiencia, sos el actual campeón argentino de paracaidismo. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Qué te pareció la organización? ¿Estamos en Catamarca en condiciones de ordenarnos de alguna manera para mejorar esto? Sí, 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 totalmente. La verdad que ayer estaba escuchando las palabras del secretario de Deporte, más con Luis Tapia, que es el organizador, y es muy posible que se haga un campeonato nacional. Así que a futuro seguramente va a ser el año que viene, ojalá, pero sí, están en condiciones y lo que es parte de la organizativa, espectacular. De primer nivel, aparte, lo hacen sentir como en casa, mucha camaradería, y nosotros realmente en las competencias lo que buscamos es camaradería más que un título o un trofeo. Así que lo que más nos llevamos y tiene valor para nosotros es esto, el compartir con la gente que hace la misma actividad o la misma pasión que nosotros. Veía que en cada salto, cada paracaidista, aunque no fuera del equipo, ustedes llegan, lo abrazan. Las felicitaciones por el solo hecho de hacerlo, más allá del resultado. Sí, sí, sí. Acá somos todos amigos, nos conocemos hace años, así que no hay rivalidad, hay sana competencia. Y si hay que darle un consejo a un competidor que es de otro equipo, se lo vamos a dar con total libertad. Y creo que de parte de él lo toma totalmente bien. ¿Por qué? Porque acá no hay maldad en ningún sentido. Es más, colaboramos tanto nosotros con el otro equipo como el otro equipo con nosotros. Siempre la gente de afuera ve algo que el competidor no lo ve. Y bueno, es aceptable y lo tomamos. Así que eso también se agradece y creo que eso es el vínculo que nos une a todos nosotros. Por eso, la mayoría de los que están acá, que faltan un montón de gente, siempre vamos a todas las competencias porque nos sentimos que realmente vienen. ¿Integrante del Ejército Argentino de la provincia de Córdoba? Sí, nosotros somos integrantes del equipo militar de paracaidismo del Ejército Argentino con asiento en la ciudad de Córdoba capital, en el comando de la 4ª Brigada Aerotransportada. Nuestra misión es representar al Ejército en todos los eventos socioculturales, haciendo exhibición, y también en todos los eventos deportivos nacionales e internacionales. ¿Practicando paracaidismo cuánto tiempo? Y más o menos del 2002. Así que llevo bastantes años hasta el momento. Y bueno, cada vez se aprenden cosas nuevas. Yo siempre dije, nunca dejamos de aprender. La verdad que nos da un enorme placer que estén en la provincia de Catamarca. La verdad que nos da mucho placer escuchar que alguien desde Córdoba, donde una provincia donde el deporte realmente ocupa un lugar importante, nos pueda tener ese concepto de que somos capaces, de que podemos hacer cosas importantes. Y de verdad nos da mucho placer. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y bueno, nuevamente, totalmente agradecido por parte del equipo en estar acá y bueno, en la recepción, la gente de primera. Así que ojalá, ojalá podamos volver acá a Catamarca a hacer un evento como el que estamos viviendo hoy en día. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.